hola gente hoy vamos a configurar la m5 lo primero que tenemos que hacer es irnos al celular para descargar la aplicación fit pro acompáñenme aquí estamos y nos iremos a la play store y descargaremos la aplicación que se llama fit pro pero pero y ahí salió la instalaremos está pero ya la habíamos instalado ya ya lleva bastante tiempo ya saben cómo es fit pero así que aquí vamos a esperar que quien se instale lo que pueden ver su diseño y todo las imágenes bueno aquí esperamos que se instale hay que se está instalando bueno y listo ya hice instalo ya se me instalo a mí bueno le hundiremos a permitir y permitieron bueno ahí ya 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 se abrió la aplicación y lo que tendremos que hacer es para escanear o buscar el reloj tenemos que ir a gps y hundirle a bluetooth y listo ya con eso le hunden a donde dice a ajuste y luego dispositivo para experimentar función y ahí ya donde sale m5 le hunden y yo ya le hundí a la m5 ahí ya se conectó se simplificó los datos y para que les llegue un mensaje nos iremos a ajustes le hundimos a mensaje push mensaje push y ahí pueden poner whatsapp y todo le hunden abrir bueno ahí le hunden a donde dice fit pro le hunden a permitir para que para que se permita hacer que nos llegue mensaje luego nos iremos atrás y listo ya pueden poner todo lo que quieran ustedes y listo ahora yo vamos a ver si funciona me van a mandar un mensaje para ver si funciona el el reloj así que acompáñenme voy a hacer un corte y me van a mandar ahora un mensaje para que vean que si funciona y dice hola cómo está bueno eso fue todo y nos vemos hasta la próxima bye